Bueno, con esta toma voy despidiendo el video Me parece que es una buena opción a tomar Para todos los que quieran visitar la isla de Malta Vénganse derecho a la isla de Paraíso Y nada, qué decirles Un poquito chico la playa, pero el lugar es bastante bonito A mí me gustan más los planos de lejos Así como esta toma, donde se aprecia mejor el color del agua Y bueno, espero que les haya gustado estos pocos videos Y esperamos subir algo pronto para todos ustedes Y qué más les puedo decir No pude grabar más dentro de la playa Porque había gente que se sentía un poco incómoda Lo notaba y tampoco la idea molestar a los turistas Que vienen a disfrutar un poco del mar de aquí Así que preferí no grabar esas partes Para que no fuera incómodo para las personas Así que tampoco para los restaurantes O para el bar que había ahí Que también quise grabarlo Pero prefiero no molestar Así que nos vemos para la próxima Y adiós